Los premios Grammy Anglo, los más importantes de la música del mundo, se entregarán esta noche. Hay motivo para verlos porque Bomba Estéreo y Messier Periné, que nos han representado muy bien, están nominados con grandes posibilidades de ganar. Cuando te quedes así, parto a modo inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, tanto recalcó. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó.